Desciframos el acertijo, mijo Esta canción se la dedico a los que caminan conmigo A la madre que me parió y a cada uno de mis hijos A mi viejo allá en el cielo, los consejos que me dijo Gracias a tus enseñanzas, si la cago me corrijo Fijo el ojo, voy a todo, consigo mis objetivos Nos zumbamos y si fallamos, desciframos el acertijo, mijo Desciframos el acertijo, mijo Gracias, bendición y gracia Todo lo que nos pasa, tiene una razón Hacho gracia, bendición y gracia Todo lo que nos pasa, tiene una razón Seguimos haciendo canciones, aunque no me gane el Grammy Me levanto, abro mis ojos y a mi lao tremenda, mami Es un juego como Atari, no todos los días son un party Pero ante la adversidad, yo voy a mi contra y party ¿Por qué? Yo nunca pierdo la fe, nunca la dejo caer Y aprendo de la derrota cuando me toca perder Pa' que me meten el pie, pa' que me meten el pie Recuerda que todo lo malo se regresa, baby Gracias, bendición y gracia Todo lo que nos pasa, tiene una razón Hacho gracia, bendición y gracia Todo lo que nos pasa, tiene una razón Gracias, bendición y gracia Todo lo que nos pasa tiene una razón Hacho gracia, bendición y gracia Todo lo que nos pasa tiene una razón Gracias, bendición y gracia Todo lo que nos pasa tiene una razón Hacho gracia, bendición y gracia Todo lo que nos pasa tiene una razón Tiene una razón Gracias, bendición y gracia Hacho y me siento cabrón, en serio Hacho y me siento cabrón Mis amigos, los bendigos, los que están, los que se han ido Brillando, brillando, alumbrando en el camino, digo Yo y Santiago Pa' eso existimos Bendiciones, gracias Bendiciones, gracias Bendiciones, gracias Buenas noches, gracias Bendiciones, 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 gracias Gracias.